Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un módulo introductorio sobre el sistema de cráneo puntura de Yamamoto. Este vídeo es una versión compacta de unos 20 minutos de un curso que dura dos horas para que tengan referencias de memoria. Curso nueva cráneo puntura de Yamamoto. Este vídeo va a tratar sobre todo de las distintas formas de diagnóstico, sobre todo enfocado en el cuello. Bueno, el profesor Yamamoto fue justamente o es una de las eminencias mundiales de la acupuntura en el cráneo de origen japonés. Luego de hacer sus maestrías respectivas como ginecólogo en Estados Unidos y en Alemania, el profesor Yamamoto desarrolló un modelo para trabajar en el cráneo al descubrir el tema de la acupuntura. Y ahí tenemos algunos aspectos importantes del profesionalismo, como Yamamoto fue desarrollando el material de sus estudios alrededor del proceso de la cráneo puntura. El diagnóstico cervical del doctor Yamamoto es tal vez uno de los mayores o mejores descubrimientos en su diagnóstico oriental. De procedimiento muy simple, el diagnóstico facilita la integración de terapeuta con paciente sin la necesidad de exponer a la persona a una situación indeseable, como quitarle la ropa, por ejemplo. El diagnóstico es llamado cervical por algunos y en tanto que otros le denominan diagnóstico del cuello. Bueno, esto es interesante. Esta es la anatomía básica del cuello. El cuello está sostenido por la columna cervical y en 10 músculos principales. Bueno, ahí tenemos puntos importantes. El esternocleidomastoideo, que es el músculo más largo, los escalenos que están en este territorio, los largos del cuello que sostienen y que van acompañados de los trapecios. Vamos a tener también músculo disgástrico. Ok. Vamos a tener el elevador de la escápula en esta área. Ok. Los escalenos anteriores, como mencionábamos antes, y cada uno está ligado a distintos puntos de palpación. El objetivo es tocar estos músculos para palpar qué enfermedades tienen. Entonces, ubiquemos. Existen tres regiones principales en el cuello. La primera región está formada en el límite de la clavícula, en esta área. Aquí usted va a encontrar el área de riñón y más abajito, un poquito arriba de la clavícula, va a encontrar la red de vejiga. Primera área, clavícula. Segunda área, músculo externo cleidomastoideo, que es uno de los músculos más largos del cuerpo y muy interesante su pronunciación. Este es el externo cleidomastoideo, que llega desde la apófisis mastoidea hasta el esternón. Y ahí va a tener otro conjunto de zonas nerviosas para palpar. Y tercera área es el área de, valga la redundancia, del trapecio. Esas son las tres áreas musculares que vamos a estudiar. El diagnóstico cervical debe proceder suavemente, sin colocar al paciente en situación incómoda, que no vaya a tener mareo, sormigueo, dolor de cabeza. El terapeuta debe cortarse las uñas para no lastimar al paciente. El procedimiento se puede realizar acostado, sentado o incluso de pie. La experiencia dice que la mayoría de pacientes prefieren la técnica sentada. Vamos a ubicar la primera zona. En medio de clavícula, usted va a encontrar alrededor de un centímetro arriba de la clavícula el punto de riñón. El punto de riñón es el de referencia donde parte toda la estructura de diagnóstico para trabajar. Abajo, un poquito antes de la clavícula, ya tiene el punto de vejiga. Nosotros vamos a terapizar con inhalación y exhalación. Usted inhala y presiona, el paciente inhala y usted presiona estos puntitos para saber cómo están estas áreas de órganos del cuerpo. Y cuando el paciente exhala, usted va a presionar estos dos puntitos 2208 y 2209, que actúan como puntos de liberación de la tensión energética. Luego tiene, al lado del punto de riñón, usted va a tener el área lumbar, luego van a ir apareciendo el área torácica y el área cervical y de cerebelo. Esta línea horizontal tiene que ver con riñón y hacia los costados externos. Evidentemente, usted va a tener área lumbar, área torácica, área del cerebro y zona cervical. Entonces, mire, esta es la zona que usted debe conocer como base para entender los puntos diagnósticos en craniopuntura. Luego, a una distancia de dos centímetros por encima del punto de riñón, usted encuentra el área de vesícula biliar, que sirve para quitar dolores de cabeza, cefaleas, tensionales, porque recuerde que vesícula biliar es un órgano de madera y se enciende con el fuego. Bueno, zonas para liberar vesícula biliar e hígado. 1107 de acupuntura atún, si usted tiene ojos secos, lagrimeos, lágrimas en los ojos, aquí tiene los puntos reflejos del hígado, que usted los puede palpar con un puntero como estos, ok, y los puede terapizar al mismo tiempo, los puede terapizar con moxas, con los delineadores de filigranas de las uñas, y aquí usted tiene el punto 11-20, que son dos puntitos de acupuntura para cuadros ya cirróticos o de hígados grasos extremos, tipo 4, o de cualquier contexto inflamatorio de hígado, hepatitis, etc. Y aquí tiene el punto corazón 8, que también libera el hígado. El punto del pericardio. El pericardio está a unos tres centímetros por encima de vesícula biliar, y a usted, ese puntito le va a ayudar a relajar el corazón. ¿Qué puntitos complementarios usaría con la mano para liberarse de la tensión? Corazón 8 y corazón 9. Luego tiene el siguiente punto, es el de corazón, que está un centímetro arriba de pericardio. Y corazón, usted lo va a liberar en la mano en los siguientes puntitos. El 11-15, que es una cadena de tres puntos aquí en la falange proximal del anular, y el 11-19, que es un conjunto de puntitos, dos puntos, aquí en la zona de la falange proximal del dedo medio. 11-15 y 11-19. En el dedo medio, que está aquí, son los que van a ayudar a aliviar el corazón, y también va a aliviar el corazón con esta zona. Esta es la zona de intestino delgado, y esta es la zona del corazón. Esos van a ser sus puntos reflejos para liberar también en la mano. Les recuerdo que nosotros hacemos una osteocráneo, diríamos una cráneo-cuello-manopuntura. Sería más o menos lo que realizamos con la técnica que efectuamos. Luego viene el meridiano de pulmón. El meridiano de pulmón ya está al lado del área cardíaca. Ya mismo vamos a ver el gráfico completo. Y obviamente, este va a mejorar el tema respiratorio. Luego aquí tenemos el punto de vasopáncreas, que está a unos 3 centímetros del punto triple recalentador, y casi entre la unión entre el esternón y los trapecios. Ok, vamos a ver el punto de pulmón y de intestino grueso. ¿Cómo sería el reflejo en la mano? Ya vimos hace un rato que el pulmón está al lado del corazón. Mire, estos son dos puntos de acupuntura TUM, 2201 y 2202 para gripe. Y aquí usted tiene, debajo del dedo índice, el área de pulmón. Aquí arriba también tiene reflejo de pulmón. Y aquí tiene intestino grueso. Para intestino grueso va a usar intestino grueso 4 y los puntos 2204 y 2205 como liberadores. Es decir, la técnica consiste en que usted palpa el punto del cuellito, colocándose detrás del paciente, le apoya los giros del cuello e inhala en ese momento. Y cuando exhala, aplica los puntos de liberación. Eso es altamente terapéutico. Luego tiene el punto de triple recalentador, que está al borde del músculo trapecio, muy cerca de clavícula. Este es el punto del metabolismo triple recalentador. Y el de vaso páncreas, a unos 3 centímetros del de triple recalentador. El punto de estómago, evidentemente, está a un centímetro del vaso páncreas en la misma dirección. Vaso páncreas, estómago. ¿Cómo libera el estómago? Punto 2211 en este costado externo de la mano. ¿Cómo libera el vaso páncreas? Aquí en medio del dedo anular y el dedo medio. Usted va a tener esa posibilidad. Y el estómago lo tiene aquí, en el punto de pericardio 8. Esos serían los puntos de exhalación que usted va a trabajar. Luego, el punto de intestino delgado, ya lo vimos, está a dos centímetros por arriba del punto de estómago. Estómago y ahí está el punto de intestino delgado. Bueno, este sería ya el mapa de los distintos puntos. Ya lo vamos a ver más completo. Les recuerdo, riñón, vejiga, columna lumbar, tórax, cervical, cerebelo. Aquí viene vesícula biliar, pericardio, corazón y pulmón. Igual, aquí ya tiene también los de triple recalentador, vaso páncreas, estómago, intestino delgado. Este punto Y8 es el punto de la fascia para personas que perdieron la capacidad de habla por un tema de accidente cerebrovascular, estados emocionales, punto Y8. Este es un punto buenísimo para problemas de los pies, tobillos, dolor de los dedos. Les recuerdo que lo puede combinar con el 7709 de acupuntura TUNC. Bueno, ¿en qué consiste la terapia? Lo primero, vamos a hacer el ejercicio de masaje del rostro. El masaje del rostro se inicia con una extensión de los dedos sobre la frente. Lo hace durante unos 10 segundos. Luego se va hacia el arco nasal, extiende un poquito la piel usted como terapeuta. Luego levanta los pómulos con las manos en esta posición, los pómulos del paciente. Abre el área de labios de sonrisa y finalmente baja, empuja el occipital hacia abajo y hacia el frente. Así como se ve aquí, empuja el occipital, libera. Ok, y también puede hacer un masaje ocular. Ese masaje libera la fascia, la piel de los músculos del rostro y a usted lo va a relajar en alto nivel. Luego, ¿cómo hacemos el masaje sacrocraneal? Primera cosa, usted va a trabajar el eje diagonal vertical, diríamos. En esta zona está la protuberancia parietal. Usted va a levantar el cráneo con una postura así. Va a tomar en este costado que se llama protuberancia parietal, va a levantar esta área del hueso y luego con sus manos hacia abajo en dirección del maxilar, va a empujar el maxilar hacia abajo y la zona inferior del maxilar hacia el frente. Esto hace que se libere toda la tensión que tiene acumulada en membrana peridural. Luego, para el proceso de mover energía, también coloca las manos en la oreja y mueve como pluma este pulgar. Lo deja de 10 a 30 segundos y libera el hueso esfenoides. También es importante que usted va a trabajar el eje fronto-occipital. El músculo, el hueso frontal, usted lo empuja así. Así, coloca las manos hacia el frente y empuja desde las sienes el hueso frontal. Esto libera dolores de cabeza. Y el occipital reclina al paciente y levanta los brazos. Y por último, tiene la escama temporal. Coloca sus dedos en esta posición, en la escama temporal, y abre como que fuera un triángulo que se extiende. Abre y deja ahí abierto para liberar. Con este movimiento y con el masaje anterior, usted garantiza que su cráneo esté libre y más predispuesto a la digitopuntura. ¿Cuáles son áreas reflejas del pie con el cráneo? El área maxilar tiene su reflejo aquí en esta área del dedo gordo. Ok, el hueso frontal tiene su reflejo aquí en el estómago 44. Y aquí en el músculo soleo, debajo de los gemelos, están los puntos 7701, 7702. Y liberan la tensión en cervicales y occipital. Y aquí la escama temporal se libera con el punto de vesícula biliar 41, que está más o menos por esta área. Esas son zonas reflejas que usted puede trabajar para mejorar. Bueno, ahí tiene una interpretación de reflexología en el rostro. Aquí está el mapa resumido, que lo vamos a ver más luego de la ubicación de los órganos. Zonas orgánicas en el cuerpo, con reflejos emocionales que usted tiene en el PDF. Bueno, y aquí tenemos ya el esquema rapidísimo del cuerpo, básicamente en sus distintas áreas de energía. Zona de cervicales, sirve para que usted libere todo lo que son dolores de cabezas, craneales, jaquecas, neuralis del trigémino. Zona B, la zona B tiene que ver con los hombros, bursitis. La zona C, hombros, brazos, manos y dedos. Acá tiene las zonas auxiliares, H y la zona I, que tienen que ver con áreas lumbares y etc. Luego tiene, esta es área del tórax, ángina de pecho, problemas pulmonares, letra E. Luego tiene la letra D, la letra D se caracteriza por aliviar dolores lumbares. Tiene la letra F, que tiene que ver aquí, este puntito específico con el nervio asiático. Y la letra G, que son esta cadena de puntitos que tienen que ver con rodilla. G, nervio asiático, letra G, rodilla. Letra D, en cambio, tiene que ver con la columna lumbar. La letra K, en cambio, tiene que ver con el pie al fondo del vértex, de la parte alta del cráneo. Y la letra J, tiene que ver con el dorso del pie. Eso es básicamente puntos esenciales del trabajo. Mire, ahí tiene el mapa mucho más claro, con sus respectivos gráficos. Ahí tiene, por ejemplo, usted quiere tratar dolores en zona cervical. Y ahí usted tiene el punto 7701 y 7702 en el músculo soleo, que son puntos clásicos de acupuntura TUNC. Y va a aliviar cervicales, dolores de cabeza, jaquecas. Ahí tiene el esquema craneal, para que lo pueda distinguir con todos sus aspectos. Luego hombros. Ya sabe cómo tratar hombros, con los puntos de la letra B. Mire que está en la línea del cabello. Brazos. Ahí tiene el gráfico. Brazos, manos y dedos. También puede utilizar, esto le va a ayudar para dolores de codo, de antebrazo, de puño, de mano, de los cinco dedos. Y articulación del hombro. Y los puede combinar con el punto 7709 de acupuntura TUNC, que está a 4,5 de estómago 36. Mire, aquí están los puntos de los que hablábamos. Está el punto D, para todo lo que son lesiones, fracturas, posoperatorios, hernias de disco. Tiene unos efectos impresionantes en área lumbar y columna. Y aquí tiene la letra G y la letra F, que ya tienen que ver con zonas más bien de tipo isquiático lumbares. Ahí tiene el pulmón, el punto del tórax, que va a servir para todo lo que es asma, disnea, bronquitis, hiperventilación. Lumbares, ahí ya tiene, las prácticas lumbares estarían muy centradas en esta zona de acá. Bueno, ahí tiene la distribución de los distintos puntos en el cuerpo. Y ahí tiene, por ejemplo, un protocolo para artritis. La artritis la va a trabajar mucho con la zona G. Con este punto, con este punto se trabaja mucho bursitis, reumatismo, artritis. La G viene con números, 1, 2 y 3. Entonces, la zona 1 corresponde a la parte media de la rodilla, la zona 2 a la región anterior de la rodilla y la zona 3 a la región lateral de la rodilla. Esto es zona de rodillas. Letra G. Y tiene efectos espectaculares para artritis, reumatismos, bursitis. Bueno, y los puntos D, F, básicamente tienen un efecto de tipo, los puntos HI van a tener esos efectos como DIN que complementan el trabajo en el área lumbar y en el área de columna inferior. Y los puntos D, F tienen una función, los D y F tienen la función de potencializar el tratamiento, sobre todo en el control de dolores crónicos. Donde estaban los puntos D y F, aquí tiene el punto D y el punto F, potencializan la acción contra dolores crónicos. Ahí está en el occipital, los mismos puntos. También están los puntos de los sentidos. Mire, ojos, al medio de todas estas otras zonas orgánicas. Ojos, tiene nariz, boca, ok, y oído, aquí a los costaditos. Esto es para las zonas sensoriales. Ahí evidentemente tiene los distintos usos, de nariz, boca, evidentemente ojos. Si es en ojos, zona de ojos le va a ayudar contra glaucoma, estrabismo, conjuntivitis. Si es en la zona de nariz, ok, que es esta, esta línea aquí que estoy tocando, zona de nariz va a servir para rinitis, sinusitis, alergias. Si es para la zona de boca, le va a servir para inflamaciones, estomatitis, dolores de garganta, herpes o dontalgias. Y si es para la zona de oídos, esto era la boca, ahora estamos en oídos. La zona de oídos le va a servir para disturbios auditivos, otitis externa, otitis media, tinitus, zumbidos en los oídos, dolores y quejas posoperatorias. Entonces ahí usted tiene, ahora puntos cerebrales. Mire, estos son puntos cerebrales para trastornos emocionales y neurológicos. Esto equivaldría a los puntos SHU de la espalda. Esto es equivalente a masajear el meridiano de vejiga. Aquí en el gráfico usted va a tener todos los órganos, ok, que usted puede reflejar y los puede terapizar también en la columna vertebral. Bueno, aquí está en cambio, en la escama temporal, a los lados del cráneo, todos los reflejos de órganos. El número 1, por ejemplo, es el riñón, el número 2 es vejiga, vamos a acercarnos al número 4, por ejemplo, que es corazón, y al número 10, que es justamente el hígado. Entonces cada uno de estas zonas son reflejas. ¿Cómo terapizamos al paciente? Con la técnica 2-1, usted abre el punto aquí, por ejemplo, los de hígado, ok, los moviliza, inhala, el paciente abre, y presiona acá en el maxilar inferior, en la zona que refleje a hígado. Ok. Vamos avanzando. Ahí tiene los reflejos de órganos que en su claqueta los tiene, estos son reflejos de la columna, mire, perdón, de la columna vertebral, en el vértex, parte alta de la cabeza. Los reflejos en el tórax, luego tienen la columna vertebral, el diagnóstico abdominal, que en SIACSU se ve, y aquí está el mapa completo, justamente en esta claqueta, el mapa completo de lo que usted puede hacer con, de todas las zonas reflejas, esto ya es en las últimas claquetas. Y aquí finalmente tiene el área de estómago, luego hay un poco la técnica con láser, y básicamente eso es lo que a usted le corresponde en esta área. De la técnica terapéutica. ¿Cuál es la técnica para liberar el hueso frontal? Para liberar el hueso frontal, usted coloca las manos en las sienes y empuja el hueso frontal en esta dirección. El occipital reclina sobre la silla, el occipital, y extiende estos brazos hacia atrás. Y puede incluso a veces contar con el apoyo de su abdomen o con el de la silla para que el occipital se libere. La escama temporal se libera así, perdón, la protuberancia parietal. Levanta las manos hacia arriba y el maxilar se libera así. Empuja el maxilar hacia abajo y luego hacia el frente. Hacia abajo y hacia el frente, a dos manos. Luego, la escama, el hueso esfenoides, usted lo libera así. Haciendo un solo movimiento de pluma. Y la escama temporal la libera haciendo el movimiento de tres dedos. Así. Así. Libera. Y ahí tiene todo el cráneo liberado. El masaje facial, ¿cómo se hace? Extiende los dedos hacia afuera. Abre las zonas nasales. Levanta los pómulos. Abre el área de la sonrisa. Y baja la zona de maxilar. Ahí tiene eso. ¿Cuál es la técnica 2-1? Por ejemplo, tengo un paciente con dolor de hombros. Aquí yo tengo el punto B. Entonces yo hago la presión, el paciente inhala. Y yo busco mi zona de hombros. Aquí en la zona del maxilar. Aquí tengo la cabeza, más al lado los brazos. Y abajo las piernas. Entonces yo presiono aquí. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, abro, abro hacia afuera. Y exhala. Esa sería la técnica para trabajar estos procesos. Y también puedo trabajar, por ejemplo, punto de vejiga. Cerca de aquí de la clavícula. Y plum. Inhala el paciente. Y luego me voy acá en la mano. Y busco acá en el 2208 y 209 puntos diuréticos. Lo mismo. Puedo trabajar zona del corazón. Y acá me voy al 1115. Y al 1119. Y trabajo para liberar corazón. Entonces ahí tendría un resumen integral. De todo lo que usted necesita. Para hacer estas técnicas. Eso es todo por ahora. Espero que les haya servido. Este pequeño video compacto. Con la explicación de la técnica. Cualquier pregunta. Se comunica en un amigo WhatsApp. 098-061-5824. Muchas gracias. 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?